Hicimos la asamblea anoche en el Club Jorge Ñuberi para informar realmente todas las cosas que se habían firmado y las cosas que estaban pendientes con el Ejecutivo Municipal. No sé si te recordás, ellos hicieron reuniones de autoconvocados por el desconocimiento que había en lo que se había firmado porque todavía no habíamos llamado a la asamblea nosotros para decirle a la gente que está pendiente tal cosa porque todavía sin firmarse algunas cosas. Entonces hemos visto oportuno firmar todo y recién avisarle y decirle a la gente. En este caso estaban más apurados ellos porque no sé quién los ha inducido a autoconvocarse. Entonces han hecho ese tipo de reuniones y anoche al principio hubo algún tipo de discusión y cuando paulatinamente Lópezito le iba explicando el tema de los acuerdos salariales, del trabajo que veníamos realizando los tres gremios en forma conjunta, la gente se ha ido apaciguando y dándonos la razón a los gremios de que nosotros, creo yo y lo afirmo, que estamos haciendo las cosas bien en beneficio de ellos porque fundamentalmente le aclaramos que nosotros estamos sacando por encima de lo que el gobierno ha dado desde hace un tiempo atrás hasta el día de hoy un porcentaje mínimo pero superior a lo que el gobierno ha venido otorgando. O sea que los temas tratados son los ya conocidos, digamos. El tema del pago por única vez y esas cosas que ellos estaban desconfiando. Sí, ya es conocido un poco esto. Nosotros como sindicadistas no lo hemos tomado como una problemática de falta de pago porque los compañeros están cobrando dentro de lo que el mes. Ha sido un poco mañosa esta situación que se ha buscado de inquietar un poco el compañero trabajador comprometiéndolo a muchos que en parte de la nota presentada en el expediente de ellos hoy tenemos problemas con algunos compañeros que quieran no tener órdenes de la mutual porque en puntos puestos por ellos manifestaban que no se aceptaban descuentos algunos a no ser por orden judicial. O sea que en vez de beneficiarlo en lo que quisieron hacer lo perjudicaron a compañeros porque hoy tienen que hacer notas nuevas, presentar por expediente papeles para que se le vuelva a la normalidad en el pago como hace también el otorgamiento de la orden de compra. Ya se ha normalizado el pago, la forma de pago. Quedó establecido ya en reunión que tienen conocimiento los compañeros que los 26, los 6 planteó el intendente pagar los sueldos. Y estaba la opción del compañero que quería cobrar un solo pago el día 6 puede cobrar el día 6, pero estamos dentro de los sueldos bien porque estamos cobrando en términos y la plata del trabajador se encuentra depositada en su caja de ahorro dentro del banco. Lo puede cobrar en un solo pago o cuando guste cobrar su sueldo. No es obligación cada que deposite un porcentaje lo tenga que ir a sacar. El banco te cobra pero por extracción y el compañero tiene la opción de cobrar los días 6 o también de cobrar los días 26 o 6. O sea, es como decía el secretario general, estamos trabajando, tratando de conseguir lo que más se pueda en beneficio de los compañeros sin pensar quién puede estar después del 10 de diciembre.